Saludos gente de Al Ritmo de la Noche en reportaje especial desde las Dunas de Baní al sur de la República Dominicana para toda Nueva York. Las Dunas de Baní se encuentran en la península de las calderas al este de la bahía de las calderas entre los poblados de Matanza las calderas y las salidas. Provincia Peravia Baní en la República Dominicana. El campo de Dunas ocupa toda la península y se extiende por unos 15 kilómetros en línea recta en sentido este oeste. Sumasi Manchura en sentido norte sur en tres kilómetros pero generalmente es menor. Ricas en cuarzo y feldepasto cuya alimentación procede de los sedimentos arrastrados desde el arroyo bahía cuya desembocadura está a cinco kilómetros desde el río Baní que desemboca a unos 12 kilómetros e inclusive desde la desembocadura del río Nizao. Los sedimentos de estos cursos de agua son trabajados por la acción de la corriente y el oleaje del mar caribe y la acción de los vientos en una dirección es responsable de la selección y culminación de las arenas para formar unas dunas. Se encuentra en la República Dominicana específicamente en el sur en la provincia Baní, ecoregión, Bahía de las Calderas, administrado por el Ministerio de Medio Ambientes y Recursos Naturales, grado de protección, monumento natural, fecha de creación en el año 1996 bajo el decreto presidencial 233-96. El reportaje especial para el ritmo de la noche desde las dunas de Baní.